Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Aldo Costa, porque Aldo Costa va a dejar Mercedes a finales de este presente 2019 y bueno, como sabemos el reputado ingeniero que bueno, antes de estar en Mercedes pasó por Ferrari saldrá de la escudería alemana para unirse a Dallara Automobili SPA para el próximo año, es decir, 2020 y bueno, así que bueno, se acaba una etapa para Aldo Costa en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, él antes de pasar por Mercedes pasó por Ferrari y bueno, estuvo precisamente en Ferrari durante la época de Fernando Alonso y bueno, ahora se va a ir a Dallara Automobili SPA para el próximo año y bueno, les deseo la mejor de la suerte y con esto me despido, adiós, comifuera, chao y para las podadas son現在ęs de ver este caso y bueno, no sewagen, град Va a la suerte que no nosotros tebeltan mismo, un ejemplo